El siguiente programa es familiar para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Teresa Patoca proyectando la imagen actual No contiene escenas de sexo ni violencia No con ni historia No contiene escenas de sexo ni violencia Gracias por ver el video. Hola, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más del Magazine Cultural de TeleZapatoca. Hoy estamos desde las diferentes fachadas de nuestro municipio, yando hasta sus hogares la información transcurrida durante esta semana. Bienvenidos. A continuación, los titulares. Bienvenidos. Estos son los temas que desarrollaremos en la presente emisión del Magazine Cultural de TeleZapatoca. Con recursos del sector privado y oficial se llevó a cabo la remodelación de la Escuela de la Vereda La Guayana. 25 al 29 de abril, Semana de la Seguridad Social. En la nota de Isagen, resaltamos la alegría y vitalidad de los niños en su mes. Avance el Campeonato de Microfútbol de la Vereda San Javier. Y al cierre de la presente emisión, los doctores de la Carranga con el tema Mírala Cómo Andan. El Campeonato de la Vereda San Javier. El Campeonato de la Vereda San Javier. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Si quieres recorrer paisajes coloniales donde se despiertan emociones de independencia. Visita Boyacá. Descubre una región que va desde las zonas más áridas hasta la eterna nieve. Viaja a la época de la colonia y recorre sus antiguos y mágicos pueblos. Disfruta de la calidez de su gente al darle la bienvenida al territorio insignia del país. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Un ejemplo de cómo se pueden realizar obras importantes es lo ocurrido en la institución educativa de La Guayana. El canal de TeleZapatoca ha querido dirigirse en esta ocasión hasta la escuela de la vereda de La Guayana, zona rural del municipio. Y nos acompañan casualmente el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, don Enrique Serrano. Igualmente está con nosotros don Honorio Olave Belandia. Don Henry Tristán Chortiz, que es el gerente de proyectos de la fundación que aportó para la remodelación de esta institución educativa. Y lo propio, su representante legal, Adriana Olave López. Para que nos hablen del tema, porque esta fundación que se denomina Huellas Rurales, ha sido la que ha gestionado gran parte de los recursos para la remodelación, como les decía, de esta institución educativa. Adriana Olave López, su representante legal. Adriana, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, la fundación Huellas Rurales nació como de la idea y pues que tenemos la bendición de estar como contactando bastante o estar bastante en el sector rural y hemos visto como esa problemática que tienen los campesinos, la falta de apoyo de pronto y que sabemos que nuestras grandes ciudades y los pueblos como tal necesitamos de nuestros campesinos. En este momento el campesino no tiene tanto apoyo y por eso es que se ha trasladado a las ciudades y como sabemos el campo se nos está quedando solo. Lo que queremos hacer nosotros es un poquito de apoyo para que ellos sientan que si todos los que digamos vivimos fuera del campo queremos y les reconocemos a ellos su gran labor. El apoyo que queremos hacer más que todo es como en la parte de las escuelas. ¿Por qué? Porque el futuro nuestro está en los niños. Sí. Adriana, su esposo Henry Tristancho es el gerente de proyectos de la fundación y su padre es de la familia Olavo de Belandia acá de Zapatoca. Por ese motivo llegan ustedes al municipio y tienen su predio aquí en la vereda La Guayana y se han querido vincular con la vereda y con la zona rural del municipio. Sí, la verdad es que estamos más que todo es por ese apoyo incondicional de mi padre, Honorio Olavo de Belandia. Él desde niños nos ha infundido ese amor por su pueblo y la verdad es que si hemos estado como muy pegados aquí a Zapatoca pues es precisamente por ese amor que don Honorio tiene a la región. Entonces hemos encontrado el apoyo también incondicional aquí de toda la comunidad y del municipio como tal y decidimos empezar nuestro proyecto sobre todo aquí en La Guayana porque hemos recibido muchísimos aportes y muchísimo apoyo de toda la comunidad. Bueno Henry, bienvenido. ¿Y por qué Huellas Rurales? ¿Por qué se denomina de esa manera la fundación y cuánto tiempo lleva la misma? Bueno, Huellas Rurales, la idea es dejar una huella en el sector rural. Queremos trabajarle al sector no sólo en las escuelas sino también en lo que es vías terciarias. Sabemos que para la gente del campo es difícil en ciertos tramos sacar sus productos pues debido a sus vías. Entonces eso es algo que también queremos hacerlo, queremos hacer ese tipo de obras con el fin de facilitar y tener una calidad de vida mejor para la gente del campo. ¿Cuánto tiempo lleva la fundación y dónde nació? La fundación nació en Bucaramanga, estamos radicados en Bucaramanga. Este proyecto viene desde hace tres años atrás. Lo hemos plasmado, lo hemos hablado muchísimo con entidades privadas que quieren colaborarnos y esto se hace realidad este año. Este año pues empezamos ya a plasmarlo y a realizar la obra que empezamos pues en la vereda La Guayana, en la escuela y vienen muchos proyectos más. Ya hemos visitado otras escuelas, otras veredas, hemos visto la necesidad que se requiere en cada vereda. Entonces lo estamos plasmando en proyectos para poderlos mostrar a las entidades que nos apoyan del sector privado. ¿Por qué el color verde y naranja en el logotipo y en el eslogan de la fundación? Bueno, eso es algo que queremos resaltarle dejando nuestra huella. El color naranja pues es darle vida, darle vida a algo diferente en el sector rural y el verde pues es por la naturaleza. Adriana, ¿cómo se cristaliza finalmente la vinculación, el aporte que ustedes hacen y de dónde vienen esos recursos para el mejoramiento de la escuela acá de la vereda La Guayana como lo estamos observando? Bien, en este momento recibimos donaciones sobre todo del sector privado. Para el proyecto de la escuela La Guayana nos colaboró en aportes tanto materiales como donaciones en efectivo. Las empresas World Station que es una empresa de computadores que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga. También la empresa QS Solutions de Bogotá y adicional pues la ferretería, el baratillo de materiales de la ciudad de Bucaramanga. Adicional a esto también recibimos un apoyo incondicional de la alcaldesa de Zapatoca y sobre todo el apoyo de toda la comunidad de la vereda La Guayana porque gracias a ellos y a la mano de obra que todos colocaron se pudo lograr también completar el proyecto porque ellos fueron muy organizados. Sobre todo el presidente de la junta de la vereda La Guayana, Enrique Serrano, él nos colabora muchísimo, un líder como tal en la vereda. Se tuvo un trabajo mancomunado, el aporte a través de los recursos que gestionó la fundación, la mano de obra que puso la comunidad en cabeza del presidente de la junta y el aporte también de la administración municipal. Casualmente queremos invitar a Enrique Serrano porque la solicitud que le hizo a la fundación y a la administración fue clave para que finalmente se cristalizara esta obra. Enrique, bienvenido. Muchas gracias Néstor. No, pues sí, gracias a Dios se logró el objetivo. Encontramos unas personas maravillosas puede decir uno, apoyo en toda parte. Entonces para uno líder de una comunidad es muy satisfactorio encontrar personas que tienen la voluntad de colaborarnos y trabajar por el campo. Bueno, hablemos de lo que fue la remodelación, ¿qué se le hizo a la escuela? Pues a la escuela se le hizo una remodelación prácticamente general porque estaba en unas condiciones bastante lamentables. Se le hizo un zócalo favoreciendo el empatado de las tapias que estaba muy malo. Se le hizo una pintura general a serchas, techo, a todo que estaba en malas condiciones, se ataron los baños, todo. La escuela nos quedó 100% muy bonita. ¿Podemos hablar de un aporte total aproximadamente de cuánto? Bueno, pues eso entre unas y otras el presupuesto siempre es alto Néstor, pero como ahí fue apoyo de la fundación, del municipio que me apoyaron y de la comunidad, pues entre todos podemos hacerlo fácilmente. Sí, sí, claro. Bueno, don Henry, los proyectos que ustedes tienen a futuro, porque el objetivo es seguirse vinculando con otras instituciones educativas en el sector rural del municipio. Claro, sí. La idea es poder, no solo en el departamento de Santander, sino a nivel nacional, ejecutar proyectos. Bueno, pues arrancamos con el municipio de Zapatoca, ya tenemos cinco proyectos armados para mostrarlos a las empresas, a las personas que quieran participar, quieran, no solo económicamente, sino de pronto laboral, ¿sí? No solo que quieran participar, no solo que quieran participar, sino de pronto laboral. Hay muchas entidades que de pronto esperamos que nos colaboren y así ejecutar todos los proyectos que más se puedan en este municipio. Sí, claro. Adriana, ¿a dónde los pueden contactar? Porque mucha gente nos estará viendo en el día de hoy y querrá tener algún contacto con ustedes. Sí, claro. Nos pueden contactar a los teléfonos, el 312-433-8248, Adriana Olave López, al 312-433-7014, Henry Tristán Shortiz. También en la página por Facebook tenemos una página, Fundación Huellas Rurales, próximamente tendremos la página web. Tenemos también al correo electrónico fundacionhuellasrurales.com y pues a través también, digamos, de Enrique Serrano, que él también nos puede colaborar aquí en el municipio de Zapatoca, contactarlo a él porque con él hemos estado trabajando en otras veredas, mirando otras escuelitas. Adicional a eso, pues también queremos dar de pronto la cuenta de ahorros de la Fundación Huellas Rurales, en caso de que tengan algún interés de algún aporte. El aporte también puede ser de informar a través de las páginas o de los teléfonos de aquellas escuelitas que están bastante deterioradas así que de pronto podríamos estar visitando y poder nosotros mirar algún otro proyecto. Adicional a los recursos que nosotros recibimos de donaciones de entidades privadas, también nosotros ejecutamos obras en el sector rural. Entonces, por medio de la contratación de la Fundación para Ejecución de Obras, también nosotros podemos realizar proyectos adicionales a lo que nos puedan donar los demás entidades privadas. El número de la cuenta de ahorros es Bancolombia Cuenta de Ahorros Número 793-5600-3662 Para cualquier aporte, sin embargo, si necesitan hacer aportes de materiales para el campo, todo lo podemos aprovechar. Entonces, se pueden contactar por medio de la página o por medio de los teléfonos celulares que se les acabo de decir para poder ayudar a cualquier proyecto que necesitemos. Bueno, don Henry, ahora, el énfasis, el enfoque de la Fundación no es solamente en la parte educativa, ustedes están también vinculándose con otros temas. Sí, otras funciones que quiere realizar la Fundación son obras rurales como las vías, alcantarillados, muros de contención. Tengo un proyecto que quiero que para cada comunidad, cada vereda, tenga su salón comunal con el fin de que la gente se reúna en ese salón comunal y crea actividades y así genera algunos ingresos para su mismo mantenimiento de vías, alcantarillas. Entonces, ese es otro proyecto que también queremos realizar y lo quiero plasmar en entidades que nos apoyen para la ejecución de esos otros proyectos. Sí, Adriana, muy amable y muy gentil. Muchísimas gracias, queremos agradecer al canal TeleZapatoca por esta nota que nos permitió. Agradecer también a toda la comunidad de la vereda La Guayana por su aporte y por su apoyo incondicional, en especial a Enrique Serrano por su liderazgo y por su colaboración, porque él fue el que estuvo día y noche aquí en todo el proyecto desde que se inició. Adicionalmente, también agradecer a la alcaldesa por su generosa colaboración con los materiales para que este proyecto se hiciera realidad, así como a nuestro empleado estrella, Honorio Olave, por su apoyo también, que siempre ha estado ahí pendiente de todo lo que tiene que ver con todo este proyecto de la Fundación Huellas Rurales y sobre todo a las empresas que nos colaboraron, Workstation, QS Solution, el baratillo de materiales. Y en general, pues, les quiero dejar la nota y decirles que entre todos podemos. Si apoyamos tanto a la comunidad, la comunidad, el municipio y las entidades privadas, Unidos todos, podemos lograr muchísimas cosas para que nuestros campesinos puedan ver otros proyectos de vida dentro del mismo campo. ¿Sabía usted quiénes fueron los jurados que calificaron y eligieron la bandera de Zapatoca? Si quieres seducir tus sentidos con el aroma de un país, disfruta del café colombiano. Viaja por los rituales de una tierra con sabor a café. Descubre el origen de su suave sabor. Ven a los cafetales, que te llenarán de su energía y encanto. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. El Sistema Nacional Ambiental SINA es el conjunto de instituciones, personas, orientaciones, normas, actividades, recursos financieros, recursos técnicos y programas que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales establecidos en la normatividad ambiental del país. ¡Gracias! 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 ¿Sabía usted quiénes fueron los jurados que calificaron y eligieron la bandera de Zapatoca? Esta es la respuesta. Los señores Norberto Serrano Gómez, Mario Acevedo Díaz, Luis Aurelio Díaz Orejarena y el maestro Gustavo Gómez Ardila fueron los jurados que dictaminaron y calificaron la elección de la bandera de Zapatoca diseñada por la familia García Plata. La Alcaldía Municipal, a través de la Oficina de Desarrollo Social y Comunitario, realizó diferentes actividades para celebrar la Semana de la Seguridad Social. Desde hace varios años, en la última semana de abril, específicamente del 25 al 29 de abril, se celebra, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, la Semana de la Seguridad Social. Esto tiene que ver mucho con la parte de salud, pero también Seguridad Social abarca también otros aspectos. Es así también como se llevó a cabo la semana anterior una reunión en la Oficina de Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal con el fin de programar las actividades a realizar para que en Zapatoca también se haga la celebración de esta semana de la Seguridad Social. ¿Y qué es la Seguridad Social? Pues el lema es que se quiere Seguridad Social para Todos. Eso quiere decir que es poner en la mano de las personas de todas las edades, de todos los géneros, de todas las condiciones socioeconómicas, toda la parte jurídica y todas las herramientas que hay sobre este tema. ¿Con qué fin? Porque que la gente tenga una vida digna. Cuando se tiene Seguridad Social, se tiene más acceso a tener una vida digna. Entonces, de ahí la importancia de que en esta semana, en todas partes, se hagan diferentes actividades, todas encaminadas a resaltar la importancia de la Seguridad Social. Pero hablemos un poquito de la parte del Sistema General de Seguridad Social en salud, en la parte del salud. Miremos cuáles son los principios de ese Sistema General de Seguridad Social en salud. Uno de ellos es la territorialidad, que se aplica en el territorio nacional. Solamente tiene vigencia en Colombia. Nosotros no podemos esperar que en otro país nos vayan a brindar ese sistema de salud que nos brindan en Colombia. Cada país tiene un sistema de salud diferente. El de Colombia, pues, aplica para el territorio nacional. El otro principio es la integralidad. ¿Qué quiere decir la integralidad? Pues que se tiene que abarcar la persona en toda su integralidad. Y es esa persona también como individuo, como familia, como hace parte de una comunidad y como hace parte también de un entorno. Muchas veces las enfermedades vienen no por la persona, sino por el entorno en el que vive. Entonces, eso significa el principio de integralidad. El principio de calidad del Sistema General de Seguridad Social en salud es que se brinde un servicio con calidad y con calidez. Por eso todas las IPS en Colombia tienen la obligación de brindar esa calidad y hay un sistema de garantía de la calidad que lo deben cumplir todas las IPS, no solamente de Zapatoca, sino de Colombia. El otro principio es la corresponsabilidad. Y ahí es donde ustedes, señores televidentes, y todos nosotros también jugamos un papel muy importante. Tiene que ver con el autocuidado. Tiene que ver con que si usted acude a un sistema de salud, hay personas, hay personal de salud que le van a dar unas recomendaciones, que le van a dar unas indicaciones y que usted tiene que cumplirlas. De nada vale solamente con que usted vaya al servicio de salud. Si usted no cumple las recomendaciones y sugerencias que se le dan, pues eso va a quedar incompleto. Entonces, de pronto el personal ya hizo su parte y falta su parte. Y ahí es donde hemos hablado muchísimas veces en la nota de salud de su magazín, y la gente le zapatoca del autocuidado, de la salud. Su salud depende, sí del sistema, pero en gran parte de cómo se comporta usted con su salud y lo que hemos hablado de estilos de vida saludable. Otro principio es la complementariedad. Esto quiere decir que hay muchos planes de salud. El plan de salud, por lo menos la parte de promoción y prevención, la parte de salud pública, la parte de catástrofes, la parte de lo que tiene que ver con accidentes de tránsito. Entonces, cuando usted necesita, esos servicios deben ser complementarios y debe existir ese principio de complementariedad. Y el otro principio del sistema general es la eficiencia y sostenibilidad financiera. Ahí es donde Colombia está fallando un poquito en la parte de la sostenibilidad financiera, porque no todas las IPS se pueden sostener financieramente. Vemos cómo no ha ocurrido cierres de hospitales, el cambio, las liquidaciones, el problema, porque las IPS no pagan a tiempo y ahí hemos tenido fallas y Colombia tiene que definitivamente hacer unos cambios radicales para que el sistema de salud sea sostenible financieramente. Miremos ahora los principios y valores de la seguridad social, de lo que estamos resaltando en lo que se va a resaltar la próxima semana, esos principios y valores de la seguridad social. Miremos que uno es el de la solidaridad. Definitivamente tenemos que ser solidarios y ser solidarios en todo, ser solidarios con todas las personas que lo necesiten. Y una de las cosas del sistema general de seguridad social es la solidaridad. Fíjese que hay algo que se llama el fondo de solidaridad y garantías, porque unos aportan, pero sirve para todos. Usted aporta mensualmente algo, hay otros que no aportan nada, que lo aporta el gobierno. Y ahí es donde va ese principio y valor de la solidaridad ya de la seguridad social. El otro es de la no discriminación. No se debe discriminar la gente. A todos se les deben atender por igual, a niños, a jóvenes, adultos. No debe ser discriminado alguna persona porque sufra de alguna enfermedad. Pongamos ejemplo el VIH, el SIDA. Entonces no se debe tener ningún tipo de discriminación en seguridad social. El otro es el respeto a las diferencias. Hoy sí que se está hablando del respeto a las diferencias. Tenemos que respetar la dignidad de las personas. Tenemos que respetar su pensamiento, su género. Los discapacitados merecen también respeto. Todos merecemos respeto. Las madres gestantes, los ancianos, los niños, que deben ser prioridad en una atención especialmente en salud. Y hay muchas personas que no les gusta que de pronto atiendan antes a un gestante, a un niño, a un adulto mayor. Entonces esa parte del respeto a las diferencias es bien importante. Y equidad. El sistema necesita equidad. La seguridad social necesita equidad para que todos seamos atendidos por igual. En diferentes circunstancias, en diferentes momentos, en diferentes instituciones, necesitamos esa equidad de que no haya también tiene mucho que ver también con la discriminación. Entonces necesitamos esa equidad en la parte de seguridad social. Algo que se va a resaltar también mucho en esta semana es que la gente tiene derecho al aseguramiento. Si usted no tiene capacidad de pago, tiene derecho entonces a que el gobierno lo asegure al régimen subsidiado. Entonces si usted tiene esa dificultad, acérquese con más razón la próxima semana a la oficina de aseguramiento de seguridad social que tiene la alcaldía municipal situada en el primer piso, en la misma oficina de desarrollo social. Allá hay una persona que tiene la alcaldía encargada de todo lo de seguridad social, de todo lo de aseguramiento. Entonces si usted necesita asegurarse, si usted tiene dudas en el aseguramiento, en los traslados entre las EPS, ahí la alcaldía de Zapatoca tiene una persona que trabaja con el tema, que sabe el tema y que le puede dar la asesoría o lo puede asegurar, lo puede asegurar especialmente en la parte del régimen subsidiado. Pero también si usted tiene dudas en la parte del régimen contributivo, también puede aprovechar y hacer todas las averiguaciones que necesiten a parte del sistema contributivo. Miremos que uno del lema que se quiere es que todas las personas estén aseguradas. No tiene por qué haber alguien sin ningún tipo de seguridad social, ya sea en el régimen subsidiado, en el régimen contributivo o en el régimen especial. Hay personas que se llaman población pobre, no asegurada o no afiliada. No tienen por qué haber estas personas. Entonces si usted es alguna de las personas que tiene ese problema, diríjase entonces a la Oficina de Desarrollo Social en el primer piso de la alcaldía. Y por último quiero comentarles que también con motivo de la celebración de esta semana, el 28 de abril, el jueves 28 de abril frente a la alcaldía van a haber unas mesas donde van a estar las personas que trabajan en aseguramiento en la alcaldía, la persona del CISBEN y las coordinadoras de las 12 EPS del régimen subsidiado que funcionan en el municipio como son COSALU y CAFESALU. ¿Qué van a estar haciendo esas personas? Van a estar brindándoles asesoría, brindándoles todo lo que necesiten en el aseguramiento, pero están también haciendo actualización de datos. Porque hay muchas personas que nunca actualizan sus datos, que nace un niño y no van a decir bueno tengo un nuevo miembro de la familia, este es su registro civil. Que el niño cumple 7 años y ya pasa de registro civil a tarjeta de identidad y nunca van a actualizarlo a las EPS, al CISBEN, a todo lo que tiene que ver con seguridad social. O que cumple los 18 años, ya saca la cédula y tampoco va a actualizar en esos datos. Y ya el día que necesita servicio y se lo niegan entonces empieza el problema. Y el problema ha sido que la misma familia, las mismas personas no han ido a actualizar los datos. Entonces no olvide que el 28 de abril va a haber actualización de datos, va a haber jornada de actualización de datos en un puesto ubicado frente a la alcaldía municipal donde usted aproveche, acérquese, afíliese, pregunte sobre seguridad social y actualice los datos suyos, los de su familia, los de sus niños, para que no tenga inconvenientes en el momento en que ya necesite esta ayuda. Entonces por último recordarles que la seguridad social es responsabilidad de todos, que tenemos que mirar que la salud es ese completo bienestar físico, mental y social, que debe haber un equilibrio entre esos tres aspectos y que ese equilibrio depende primero de nosotros, que es un trabajo en equipo, pero depende también de las disposiciones que tiene el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional en este aspecto que necesitamos. Entonces cumplir unos deberes y exigir unos derechos en el campo de la seguridad social. Este fue entonces otro informe para la nota de salud de su magazín TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Abril es el mes de los niños, mes que invita a cultivar los sueños de la infancia. Hoy en la nota de Isagen se realiza un homenaje a quienes llenan de energía nuestros hogares. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y guinan sol, en ellos está la verdad. Yo quiero ser cuando grande doctora. Yo cuando sea grande quiero ser un futbolista porque me gusta el balón. Cuando grande yo desearía ser futbolista. Yo quiero ser policía carabinera. Doctora. Yo quiero ser futbolista. Yo canto para que el mundo sea feliz. 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 Un mensaje a los papitos para que los cuiden. Pues que no maltraten a los niños para que los niños no vuelvan a ser como ellos, no sea tanto maltrato. Que siempre sean todos felices y que no haya guerra entre ellos. Pues que no maltraten a los niños para que sean mejores personas en el futuro. Que no maltraten a los niños y que el gobierno se le salga hablando el corazón y que nos ayude a los jóvenes para poder cumplir los sueños, las letras que tienen. Estamos enfrentando el fenómeno del niño más fuerte de nuestra historia. Y algunas de nuestras generadoras de energía más importantes salieron de servicio por imprevistos. Por eso, si queremos evitar un racionamiento, tenemos que disminuir el consumo de energía. Para lograrlo, vamos a premiar el ahorro y a castigar los desperdicios de energía en los hogares. Por cada peso que ahorre del consumo promedio en su casa, recibirá un peso adicional en su factura. Pero si consume un peso más que el promedio, le cobraremos el doble. Es decir, el que ahorre más ganará más y el que desperdicie más pagará más. A los grandes consumidores, empresas, vamos a darles un incentivo para que generen su propia energía y sustituyan la que le compran a la red. Evitar un racionamiento de energía depende de todos. Apagar paga. Si deseas sentir la emoción en tu cuerpo, cuando el sol se desvanece en el horizonte. Recorre Colombia. Siente el ocaso de sal de la Guajira. Disfruta el atardecer en el Amazonas. Descubre la luz de la tarde andina. Aprecia el color del silencio de la puesta llanera. Escucha el sonido del atardecer del Pacífico. Disfruta el ocaso del Caribe. Para todo lo que quieres vivir. La respuesta es Colombia. Ciclopaseo, aeróbicos, patinaje y microfútbol. Aspectos que hacen noticia hoy en la sección de deportes. ¡Goooooo! 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 ¡Vamos! Se adelantó para el día de hoy, sábado 23, porque algunos de los niños y niñas participantes o jóvenes se están preparando para la primera comunión y la preparación es el día domingo. Entonces, para que no se les cruce con esa actividad que les impedía participar en la parada de patinaje, adelantaron para el sábado. Es decir, se llevó a cabo en el día de hoy a partir de las 7 y 30 de la mañana en la carrera sexta entre calles 19 y 20. Finalmente no se cobró los 2 mil pesos de la inscripción que se tenía presupuestado en un comienzo. Se adelantó esa primera parada de patinaje en el municipio. Eso para decirles que ya no es el día de mañana, sino que se llevó a cabo en el día de hoy. Lo otro es que se está realizando cada 15 días, en las horas de la noche, los días viernes, primero un ciclopaseo a partir de las 7 de la noche y luego aeróbicos al parque. Terminada la actividad del ciclopaseo frente al Palacio Municipal, ahí en la carrera novena, entre calles 20 y 21, se lleva a cabo la actividad de aeróbicos. Y ahí mismo arranca el ciclopaseo y finaliza en el mismo lugar. Se llevó a cabo hace 15 días, se llevó a cabo la noche inmediatamente anterior. Actividades recreativas que está organizando el coordinador de deportes del municipio, Alexander Olarte Rueda, en común acuerdo con la administración municipal. De otro lado, hablemos del campeonato de microfútbol, para seguir con la parte local que se lleva a cabo en la vereda de San Javier. Yo les hablé hace algunas semanas atrás de que se iba a llevar a cabo el primer campeonato de microfútbol en el sector rural en el municipio durante el presente año en dicha vereda. Efectivamente, con todo y que el día de inicio, el 3 de abril fue pasado por lluvia, tanto acá como en San Javier, yo diría que inclusive llovió más allá que acá, que en el casco urbano, se inscribieron 11 equipos. Eso sí, uno de ellos rápidamente se fue expulsado del campeonato porque acumuló dos partidos perdidos por W y jugadas tres fechas de una vez fue sacado por violar el artículo 26 del reglamento interno del torneo, que fue el equipo de Chanchón A. Y quedaron los otros 10, que son el equipo de Chanchón B, Traformes, Sport Boys, 100 de Cilantro San Javier, Venceremos, Arsenal Santa Rita, Deportivo La Loma, Sporting Club San Javier, Manchester City y el equipo de Leopardo San Javier. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay equipos de San Javier, de Bellavista, del lado de Venceremos, de La Loma Redonda y encuentra usted equipos de Santa Rita y hay jugadores de diferentes partes, hasta de Clavellinas de Galán hay jugadores. Hay jugadores del área urbana de Zapatoca, del área urbana de Galán, inclusive del área urbana de Betulia, jugadores, hablo. Y se congregan jugadores y equipos de diferentes sectores del área urbana de Zapatoca y sectores aledaños. Ya se han jugado tres fechas del campeonato, eso sí, sufrió un cambio por la expulsión del equipo de Chanchón A, un cambio en el calendario. Y el campeonato que iba a terminar el 10 de julio, ahora va a terminar el día 3. Se redujo en total siete partidos de aquí en adelante por el tema de la expulsión de un equipo tempranamente del certamen. Mañana se debe marcar el gol 100 en este certamen porque van 98 anotaciones, se está solamente a dos goles de llegar al primer centenar de anotaciones en este certamen. Y hay que decir también que el campeonato en su primera fase terminará el 5 de junio, porque el sistema de eliminación eran 11 equipos, los clasificaban los tres primeros y se iban al repechaje 4, 11, 5, 10, 6, 9 y 7, 8. Ahora clasifica el cuarto porque el equipo número 11 fue expulsado. Y de esos partidos de repechaje que les acabo de decir, clasifican los ganadores y el mejor de los perdedores para que finalmente queden ocho equipos, jugar cuartos de final, luego semifinales y por último la fecha final del campeonato que incluye tercer y cuarto puesto, perdedores de la semifinal y los ganadores por la disputa del título. Es decir, el campeonato iba a tener inicialmente 15 fechas, 67 partidos. Ahora ya no va a tener ni esa cantidad de fechas ni de partidos, porque se reduce una jornada, pasa a 14 y finalmente de los 67 partidos realmente se van a llevar a cabo un total de 60 juegos. El goleador del campeonato es Elson Javier León Orejarena, que es del equipo de Deportivo La Loma con ocho goles parcialmente y la valla menos vencida la tiene el equipo de Leopardo San Javier con solamente tres goles en contra. Y si hablamos de la tabla de puntuación, la lidera Hacienda, Cilandro San Javier con siete puntos, con seis unidades están Deportivo La Loma y Traformes, con cinco Sport Boys, luego encontramos cuatro equipos con cuatro puntos casualmente, venceremos Arsenal Santa Rita, Sporting Club San Javier y Leopardo San Javier y con dos puntos están Chanchón Bay y Manchester City y un equipo expulsado del certamen. Es el balance que se puede entregar a grandes rasgos de este campeonato de microfútbol en la vereda de San Javier, cuando apenas se han jugado tres fechas y mañana nos aprestamos a jugar la cuarta jornada con los siguientes compromisos. 12 del mediodía Transforme Deportivo La Loma, una de la tarde Leopardo San Javier venceremos, a las dos Arsenal Santa Rita Manchester City, a las tres Chanchón Best Sport Boys y a las cuatro de la tarde Sporting Club San Javier contra 100 de Cilantro San Javier. Cinco partidos, diez equipos que son los que quedan en competencia. Eso en cuanto a la parte deportiva tiene que ver del municipio, sin antes decir que todo es indicar que el sábado 14 y domingo 15 de mayo va a haber una prueba ciclística acá en Zapatoca del Club El Dorado de Piedecuesta. En máster y en otras categorías se va a llevar a cabo, eso lo estaremos ampliando en próximas semanas. Terminó la primera fase de la Copa Libertadores de América, donde de tres equipos colombianos solamente clasificó uno. Hay que decir que Santa Fe había eliminado en el repechaje Oriente Petrolero de Bolivia, ganándole 3 a 1 en Santa Cruz de la Sierra y ganándole 3 a 0 en el Campín de Bogotá, en la capital de la República. Los tres equipos colombianos entonces estuvieron en la fase de grupos. Muy mal lo del Deportivo Cali, que de seis partidos no logró ganar ninguno. Empató los tres partidos de local y perdió por goleada a los tres de visitante. Le marcaron 18 goles y solamente marcó siete. Y eso produjo la salida de su técnico que hace un año fue campeón, a mediados del año pasado. Fernando Pecoso Castro ha sido licenciado del equipo con su asistente técnico, Wilman Conde. Y hay que decir que Santa Fe también se quedó en la recta final. O sea, la participación de los colombianos no fue buena, porque solamente clasificó uno de tres equipos. Santa Fe, que ganó dos partidos, empató dos partidos, perdió dos partidos, hizo ocho puntos, no le alcanzó porque en el último juego esta semana perdió a Ana Asunción del Paraguay y a los defensores de Chaco, en la capital paraguaya, uno a cero con Cerro Borteño, le expulsaron dos jugadores y terminó eliminado en el grupo donde clasificó Corinthians de Brasil y Cerro Borteño de Paraguay, que ha eliminado Santa Fe de Colombia y Cobresal de Chile. En el grupo del Deportivo Cali, clasificó Boca Junior y Racing, los dos argentinos, el uno de Buenos Aires y el otro de Avellaneda. Y se quedó eliminado, aparte del Cali Bolívar de la Paz de Bolivia. Eso sí, Nacional se convierte o se convirtió en el mejor equipo de la primera fase de la Copa Libertadores. Hizo 16 de 18 puntos. Ganó cinco partidos y empató uno. Marcó 12 goles y no recibió ninguno en contra. Fue el único equipo que en la primera fase no recibió ningún gol en contra, el arquero Franco Armán y el arquero argentino. Y casualmente le toca enfrentarse en la siguiente fase con un mismo rival de grupo, con el que pasó de segundo, con Huracán. Porque en ese grupo quedaron eliminados Peñarol de Uruguay, el mítico, Peñarol, el histórico, el que juega en el mítico Estadio Centenario. Y el Sporting Cristal de Lima, la capital peruana. Nacional jugará la próxima semana de visitante y luego recibirá la semana siguiente en Medellín al equipo del Huracán, a cual le ganó 2 a 0 en Argentina y con el cual empató en la última semana 0 a 0 en Medellín. 33% de rendimiento clasificó uno de los tres equipos colombianos a la siguiente fase de la Copa Libertadores. También para hablar de torneos internacionales, hay que decir que ya la semana entrante arranca la semifinal de la Champions, el torneo más importante de clubes en Europa. Manchester City contra Real Madrid y el Atlético de Madrid, el equipo colchonero, contra el Bayern de Múnich de Alemania. Quedó eliminado el Barcelona, esa fue la noticia en cuartos de final. Pero en toda la historia que tiene la Champions, nunca un equipo, sea el país que sea, no ha podido repetir en años consecutivos títulos de Champions. Y Barcelona que ganó el año pasado, ahora ya lo eliminaron. Vamos a ver qué sucede en las semifinales, que se juegan entre las dos semanas venideras. La Liga Española está muy interesante, porque tuvo una baja el Barcelona, que no solamente fue la eliminación de Champions, sino que perdió tres partidos seguidos en la Liga BBVA. Está empatado en puntos, faltando cuatro fechas. El Barcelona con el Atlético de Madrid y a un punto el Real Madrid. Y hay un duelo en el primer lugar de la tabla de goleadores, también muy importante, entre Cristiano Ronaldo, el portugués del Real Madrid, y Luis Suárez, el uruguayo del Barcelona. Bucaramanga, una de calotras de arena, muy mal Real Santander, muy mal Alianza Petrolera, que ya cambió de técnico. De esta manera terminamos la sesión deportiva por la noche del día de hoy. Volveremos la próxima semana para todos. Gracias. Permiso. En esta esquina del planeta, atravesada por tres cordilleras, donde las estaciones cambian todos los días, donde el rocío de las mañanas se confunde con el perfume de las guayabas. Un país en el que el dulce de las cañas, el fuego y el trabajo de sus gentes, hacen realidad la leyenda de la sopa de piedras. Solo en un lugar así, lleno de magia, de horizontes, de valles, de selvas y cumbres, nace el corazón de los mejores escaladores del mundo. Porque en las piernas de cada colombiano, hay un escarabajo. En cada vereda, en cada pueblo, en cada bicicleta que rueda por nuestros campos y ciudades, está el resultado de la geografía, la cultura y la emoción que producen los mejores ciclistas del mundo. Por eso, celebramos que nos inventamos un país donde las carreras de bicicletas se viven por la radio. Celebramos que fue a fuerza de pedal que por primera vez el tricolor se vistió de oro. Celebramos a quienes hace más de 30 años se fueron a conquistar Europa. Celebramos esos héroes que se sobreponen a todo para triunfar sobre las montañas más altas, bajo la nieve, la lluvia o el sol. Celebremos las maderas de nuestras selvas, sobre las que los más veloces se visten de gloria. Celebremos que tenemos el cóndor, al puma y hasta un león. Celebremos porque cuando se trata de pedalear para llegar más alto, la respuesta es Colombia. Y de esta manera llegamos al final de una emisión más del Magazine Cultural de Telezapatoc. Para el cierre, los dejamos con los doctores de la Jarranga y el tema Mírala cómo anda. ¡Feliz fin de semana para todos! Mírala cómo baila con los doctores de la carrera. ¡Ey! 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 ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Aquel último se la tiraba de alta, se creía mucho pero nunca ha sido nada. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Y tiene el tiempo en que por ahí, Cornelia va. Hacían tus fiestas pero a mí no me invitaba. Mírala cómo anda, cómo anda de llevada. Ahí está llevando del culto disimulada. Ya le pasa el orgullo a la jera deligada. Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara. Pero mírala cómo anda, cómo anda de llevada. Me escupió pa' lo alto y le cayó en la cara. Que de caca no se untaba, la que no vio le escogía. Por allá desbarazada y que es que de un policía. Ahí le va. Ahí le va. Ahí le va. ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Iba a su casa y a mi raro me miraba. Porque de sucios y pobre no se rodeaba. ¿Dónde quedó, dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Que se creía la vaca que más cagaba. Y que en el pueblo ninguno la tallaba. Mírala cómo anda, cómo anda de llevada. Ahí está llevando del culto disimulada. Que campeche no buscaba y que pobre no le gustaba. Ahí está llevando del culto y haciéndole buena cara. Pero mírala cómo anda, cómo anda de llevada. Escupió pa' lo alto y le cayó en la cara. Que se creían las reinas, con cualquiera no charlaban. Ahora ya nadie las mira, nadie las espera nada. ¡Suéltela como te sabe! 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 ¡Suéltela como te sabe!